Esperaría que todos estén conscientes que la manera de avanzar es con Morena, tú nos decías al principio y es algo que yo tengo muy claro, la definición está al interior de Morena, lo que sucede al interior de Morena es lo que va a avanzar, porque ya para elección va a ser mero trámite. Realmente es aquí en Morena donde va a estar, porque los otros partidos están disminuidos. He dicho en otras entrevistas, el PRD muy probablemente pierda su registro, el PAN ya lo perdió en la elección anterior y el PRI, que son los más fuertes, pues igual, el MC es el que está igual ahí cascabeleando, pero están muy lejos de lo que el pueblo tabasqueño quiere para Tabasco. Entonces esto ojalá y los compañeros estén igual pensando de que sí, porque a veces decimos sí unidad, pero si yo soy el candidato, pero si yo no soy, rompo y por debajo del agua voy para allá. Entonces a eso me refiero cuando hablo de la altura de miras, de que todos tengamos esa capacidad de poder entender la voluntad del pueblo.